Dice, la diferencia de edad entre un padre y un hijo es de 32 años. Un abuelo y un nieto. No, un abuelo y un nieto es de 48 años. La diferencia de edad entre un abuelo y un nieto es de 48 años. Abuelo y nieto. Entonces, si el nieto tiene X, ¿cuándo tendrá el abuelo? X más 48. X más 48. Y ahora me dice, hace 4 años. Hace 4 años, ¿qué edad tenía el nieto? X menos 4. ¿Y el abuelo? X menos, no, X más 44. Porque tiene 4 años menos. Hace 4 años tenía X más 44. Le resta esto 4 y me da X más 44. Dice X. Hace 4 años el abuelo tenía 5 veces la edad del nieto. Hace 4 años. La edad del abuelo, que es X más 44, es 5 veces la edad del nieto, que es esto. Entonces me queda. Yo paso la X para allá, 5X menos X es 4X y 44 más 20 es 64. X es 16. Entonces, el nieto tiene 16 años y el abuelo tiene ahora mismo 48 más 16, 64 años. Hace 4 años el abuelo tenía 62. Y el nieto tenía 12. 12. No, el abuelo tenía 60. 64 menos 4 es 60. Y efectivamente 60 es 12 por 5. Tenía 5 veces más el abuelo que el nieto. No, el abuelo tenía 15 veces la edad del 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 abuelo tenía 15 veces la ed